Hermosa eres tú Como una doncella Como las bellezas que hay En el fondo del mar Tu pelo y tus ojos son Como una frágil gacela Tus manos, tus labios, tus mejillas tiernas Como tu paz Ven amor Capullito de rosa Dame un beso en la boca Para calmar mi pasión Ven amor Que te voy a regalar Un pedazo de cielo La luna despejo La estrella del mar Ven amor Que te voy a regalar Un pedazo de cielo La luna despejo La estrella del mar Que luna despejo Que luna despejo Que luna despejo Que luna despejo La estrella del mar del mar, mi amor eres tú, que con bellas canciones me enloqueces así, tus bellos ojitos son como el cielo azul, las bellezas que tienes que mi Dios te dio serán para mí. Ven amor, capullito de rosa, dame un beso en la boca para calmar mi pasión. Ven amor, que te voy a regalar, un pedazo de cielo, la luna de espejo, la estrella del mar. Ven amor, que te voy a regalar, un pedazo de cielo, la luna de espejo, la estrella del mar. Ven amor, que te voy a regalar, un pedazo de cielo, la estrella del mar. Tú eres tú, como una doncella, como las bellezas que hay en el fondo del mar. Tu pelo y tus ojos son como una frágil gacela, tus manos, tus labios, tus mejillas tiernas como tu paz. Ven amor, capullito de rosa, dame un beso en la boca para calmar mi pasión. Ven amor, que te voy a regalar, un pedazo de cielo, la luna de espejo, la estrella del mar. Ven amor, que te voy a regalar, un pedazo de cielo, la luna de espejo, la estrella del mar. Ven amor, que te voy a regalar, un pedazo de cielo, la estrella del mar. Ven amor, que te voy a regalar, un pedazo de cielo, la estrella del mar. Ven amor, que te voy a regalar, un pedazo de cielo, la luna de espejo, la estrella del mar. Ven amor, que te voy a regalar, un pedazo de cielo, la luna de espejo, la estrella del mar.